Nada, acá mirá, me tocó hoy dos desconocidos totalmente. La verdad que este trabajo de Luis es espantoso, estoy pasando horrible. Estamos acá en Four Points por presentar a dos personas que seguramente ustedes no saben quién es. Pero les voy a dejar libres para que directamente ellos se presenten y les cuente qué vienen y vienen a hacer a Montevideo. Yo soy Diego Peretti. ¿Qué tal? Yo soy Rafa Ferro. Qué increíble, yo conozco a ustedes, yo los conozco. Y vinimos a... ¿Te suenan las preguntas? Claro, porque me decís que son desconocidos, pero yo los tengo vistos, son los vecinos de arriba. Los vecinos de arriba, muchas gracias por anunciarnos. Sí, no, vamos a estar en El Galpón, viernes, sábado y domingo. Bien, estamos ahí firmes, bueno, El Galpón es un teatro precioso, ya estuvieron acá. El Galpón me encanta, es un teatro, yo ya estuve dos veces, la última en octubre del año pasado y con la chica, la Dios, con Paola Crum hace dos años, siempre con muy buena repercusión y aparte el teatro es realmente muy, muy agradable. ¿Rafael? Yo nunca había estado, no, no, solo por lo que él cuenta y con muchas ganas, me dijeron que es un teatro hermoso, que tiene una historia espectacular, así que con muchas ganas de debutar. Debutar, muy bien. Bienvenido a Montevideo para debutar. Bueno, bueno, bueno. Para debutar en El Galpón. Sí, querés saber dónde están, si están tomando algo. No, quiero contarles que, bueno, ustedes son figuras de este canal, porque a través de distintos laburos que han hecho, han estado en esta pantalla, ¿no? Por ejemplo, Ferro con Nina, Feretti, bueno, los nunca, siempre bien recordados y nos gustaría que volviera alguna vez, los simuladores que pasaban a nuestra pantalla. Así que, bueno, ni que hablar del éxito que tiene cada uno de ustedes. Pero cuéntenme, porque esto son tres únicas funciones, ¿no? Sí, son tres únicas funciones de una obra que ya es el tercer año que está en la calle Corrientes, allí en Capital Federal, en Buenos Aires, que es un lugar así muy emblemático de teatro de nuestro país y ya hace tres años que estamos. Para mí es la primera vez, con la chica la dio estuve dos, pero con esta tres es la primera vez que me toca un tercer año de una obra y se debe a que la está rompiendo allá en Buenos Aires, estamos dentro de las obras más vistas después de tres años. Eso habla por sí solo de lo bien que nos va y el tipo de obra que es. Bien, qué increíble, está buenísima. Bueno, recuérdenme las fechas, chicos, porque dijimos tres únicas funciones. ¿Cuántos son, Luciana? Decime las fechas. Cinco, hoy. ¿Hoy cinco? Ah, ¿hoy? Hoy cinco. Sí. Mañana seis y el domingo siete. Perfecto. Por ahora son tres. Si hacemos un éxito rotundo acá también, que es la idea, volvemos. Ojalá. La idea es, Luis, hoy y mañana a las 21 y el domingo es a las 19. Exactamente, exactamente. Te digo, es una obra que por su estructura, por la temática que aborda, la gente se siente enormemente identificada. Yo no sé si conocen la historia y quieren que se las cuente así más o menos. No, el final me gustaría. No, no, Luis, no. No puede. No, el final no. El final no, pero es un matrimonio que no está vencido ni resignado, es un matrimonio que sí se pelea por cualquier cosa, es motivo de discusión, un matrimonio que está a punto de explotar e invitan a unos vecinos, que son los vecinos de arriba, que tienen una vida sexual, él, con Julieta Ballina, una vida sexual expresiva, liberada, diferente a la normal, y tienen el problema de que son muy ruidosos y no nos dejan dormir. Nosotros tenemos una hija que es asmática y no nos dejan dormir. Entonces, el personaje mío está muy embroncado porque no los quiere recibir y el personaje Muriel Santana, al contrario, está muy anfitriona y quiere recibirlos con todos los agasajos. Bueno, el tema que aborda la obra y que produce la grieta y la explosión en este, la explosión final, la detonación en este matrimonio, es la sexualidad. Cómo llevan ellos su sexualidad y en un matrimonio que está en una gran crisis, la sexualidad, evidentemente, ahí repercute y no nos podemos expresar como queremos. Y ellos vienen a, con toda su liviandad, relajación, vienen a hablar de sus temas sexuales y, bueno, se arma una bataola muy teatral. ¿Algo para agregar? Sí, eso es muy lindo porque es el cruce de una pareja que está en plena lucha con muchos años y estos dos de arriba, los vecinos de arriba, que están, lo envidio, envidio la pareja, la están pasando bomba, experimentan. Entonces, ese cruce entre los dos, esas dos parejas es muy rico. Nada, y la obra es eso, para reírse, para pasarla bien, te emociona también de momentos. Y como dice él, la gente se siente identificada porque todos, la vida de pareja es tan universal que todos pasamos por esos momentos. Yo no pasé por el momento que pasa mi vecino, el que interpreto, nunca. Pero sí el otro, los de abajo. Varias veces, así que... Rafa... No, está buenísimo. Y de hecho, esto que quería decir, se cruzan todo el tiempo acá. Viste que van muchísimos uruguayos a vernos allá. Sí, han ido un montón de uruguayos allá. Sí, sí, sí. Es que es una obra, te digo... Casi uruguaya. Sí, no, pero es muy significativo que en Argentina una obra pueda durar tres temporadas. Está Toc Toc, que ya lleva como diez, y esta que es, digamos, es realmente significativo. Es una obra de una estructura dramática muy sólida, es de un catalán. ¿Cómo se llama? Cés Gai, que también fue director de CD, hizo una película que protagonizó Ricardo y Javier Cámara, que se llamaba Truman, con un perro. Una obra que también se montó en Colombia, México, Chile, bueno, nada, obviamente en Madrid y en Barcelona. Así que es una obra que produce una gran carcajada en la gente. Nosotros la hacemos privilegiando las situaciones, en ningún momento, digamos, hacemos chistes por el chiste mismo. Y la gente se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, y realmente termina muy contenta de lo que vio. Rafa, te saco un poquito de lo que es la obra, te corro, te entrevisté más de una vez en Buenos Aires. Me vas a invitar a salir. No, por favor. No, eso va después, cuando vayas a la pausa. O sea, si no te invité con un whisky en la mano de por medio, no puedo invitarte ahora. Pero bueno, no, quiero, en las reiteradas entrevistas que te hice, me hablabas un poco de lo que era trabajar, ser jefe de familia, familia numerosa, pero ahora el nene está aportando algo, supongo. ¿Cómo se vive el éxito de un hijo? Sí, el nene, básicamente lo primero, alivié un gasto, ese ya se mantenía solo, gracias a Dios. No, y lo vio con alegría, yo qué sé, con mucha sorpresa, igual porque fue todo muy inesperado, o sea que todavía sigue siendo muy sorpresivo todo. Nada, con mucha felicidad por lo que le está pasando y eso, más que nada contento, yo qué sé, y viendo y tratando de acompañarlo desde donde puedo, pero sí, muy contento. Bien, vamos a contarle a todos que bueno, nosotros estamos viendo una foto muy linda con tu hijo, pero bueno, nosotros lo estamos viendo rubio con el ángel, ¿no? Esta película que tiene el protagónico. Y además que ya recibió varios premios, entonces como yo siempre recuerdo de las entrevistas que te hago, que venís luchando hace mucho tiempo con esa familia numerosa, entonces supuse que estabas muy contento con este aporte. Pero numerosa, pará, porque Ana Laura no me dijo nada, pero numerosa, ¿qué estamos hablando? ¿Numerosa tipo Diego? No, no, ¿quién llega Diego? Rafa puede decirlo, no sé. ¿Qué dice Diego Maradona? ¿Qué número es Diego Maradona? Te preguntan. ¿Ya tenés un equipo? No, 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 tengo cuatro, tengo cuatro. Ahora me jode que mi hijo me esté robando la prensa de la obra de teatro, no voy a poder hablar del ángel y de los vecinos arriba. Que se vaya a la mierda ese enemigo. Yo estoy muy contento, pero... Pero está... No, pero está... No, nada, ya me corté. No, dale, dale, contá. Expresate. No, no. ¿Qué querés te digo? No, 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 nada, que... No, es que era muy berreto lo que iba a decir, era re cliché, tipo, vengan a verla ahora porque la van a pasar bien. Iba a decir eso y parezco un intendente. Ya lo dijo Diego, aparte. Chicos, bueno, la verdad, un placer tenérnoslo ahí en el móvil. Tenemos una pregunta más de Janina. Sí, Diego, quería preguntarte cómo te había ido en la reunión con Vitete, ¿qué nos podés contar de ese momento? Estamos los dos en la película. Yo me... Sí, me reuní con Vitete porque, bueno, estaba por ahí en esa zona y... Y bueno, nada, lo conocí, conocí también a otras, a otros que estuvieron en el mismo evento. Vamos a hacer una película, se llamará El robo del siglo. Por eso, muy, muy metidos en la preproducción de esa película. Va a ser un evento muy grande porque es un hecho delictivo, cultural, que tiene otros alcances más allá de lo delictivo. Está muy en el imaginario de nuestra sociedad. Es un hecho que conmocionó mucho y la va a dirigir Ariel Winograd, va a estar Guillermo Franchella, está Rafa, Pablo Rago, Pipo Luque. ¡Wow! Un elenco muy importante y creo que va a salir una película que va a dar que hablar. Bien. Chicos, éxitos hoy, mañana y pasado. Hoy, mañana, 21 horas y recordame... 19 horas el domingo. El domingo. El domingo 19 horas. En el Teatro del Galpón, así que no se pueden perder esta hora. Tienes que tomar patillo para la memoria. Cerramos desde ahí, Luciana. Gracias, chicos. Gracias, de en serio. Dale. Chao, hasta luego. Gracias a ustedes. Que tengan un lindo fin de semana todos y, bueno, vayan al Galpón a ver esta obra. Chao, y sigue. Chao, chao. Chao.